No puede pasar otra cosa Que te enamores cuando a Cali llegas No puede pasar otra cosa Te ibas enamorado Si naciste en ella Son mujeres las que dan vida Son hermanas, hijas y amigas Son mujeres que trabajan Son mujeres que trabajan Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito dosis Sale pa' la calle decidida Que quiere ahogar las penas en la bebida Ya no quiere amor Dice que solita es mejor Llama a sus amigas Serás más que un bonito recuerdo Fuiste todo, todo en mi vida Pero te fuiste dejándome solo Pasando esta herida Ya verás que su amor Ya me han informado Que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres fogata Y el tan frío Y el tan frío Corazón, porque lo quiere Si con otra Me está engañando En palabras de los hombres Corazón, no estés confiando Yo no pretendo jugar Con tus sentimientos Yo no pretendo decir Algo que no siento Si tu fuiste pa' mi Que te puedo decir No sé qué voy a hacer sin ti Si tu no estás Mi cuarto se ha quedado algo vacío Cómo disimular la soledad Cómo disimular la soledad Cómo disimular la soledad